Vamos, el metal. Un extraño invitado en tu propio palacio, una triste pensión. Eres violín en su estuche, intacto en silencio, un arco en tensión. Brillas bajo el carbón, silbares la solución. Hormigas en formación, me senté sabios pensar que estar triste lleva a un hogar. Tal vez el pez contestó sin espinas no puedo avanzar. Y aunque prefiera estar triste, no entiendo los chistes y sé sonreír. Mientes al miedo en tus ojos, sobrado, asustado, fuego, a discreción. Calla y presta atención, es más que una simple canción, cantarla es tu salvación. Música Fiste un extraño invitado en tu propio palacio, una triste pensión. Tú eres, yo vine en su escuche, un pacto en silencio, un arco en tensión Tani, música sos, un pentagrama es esta ciudad Cada paso que das el compás, descansa en paz